¿Está en Mar del Plata, no chicos? ¿Ella? ¿Andrea está en Mar del Plata? Sí. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida al RUNRUN. Fernando Piaggio y el equipo te saluda. ¿Cómo estás, bonita? ¿Bien? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias por tu tiempo, gracias por estar ahí. Hoy fue un programa muy movilizante. Todas las historias y cuestiones que han pasado. Y la tuya nos toca de una manera muy, muy, muy fuerte. Al corazón, al alma, a la injusticia. Tenés una criatura, ¿no? ¿De 11 años? De 10. Baco. Baco. Sí. Se llama Baco. Bueno, el público te conoció a través de la tira chiquitita, muy exitosa, clubes de fans, todo lo que está relacionado con los toques mágicos que da Cris Morena. Sabés que el público siempre está y hace el aguante. Te conocimos tu historia, como toda relación de amor, terminó con tu expareja. Y el papá decide un día, me dice, me lo voy a llevar de viaje, ¿no? El famoso pasa unos días con el papá. Y a partir de ese momento que parecía como algo natural que iba a pasar unos días con el papá, se transformó en una película de terror. Con todos los condimentos que puede tener una película de terror, miedo, la información oculta, la policía, denuncias, no te dejaban ver la criatura. Contame un poquito, para ponernos en tema, mi querida Catalina, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, hola a todos. No estoy viendo a nadie, pero los saludo, un gusto. Bueno, resulta que el papá de mi hijo se lo llevó de vacaciones, porque Baco vive todo el año conmigo y lo ve una sola vez al año al padre. Él lo vino a buscar. Siempre solemos firmar un acuerdo, pero esta vez como lo vino a buscar en diferentes tiempos, siempre lo vino a buscar para el verano y esta vez con la pandemia lo vino a buscar antes. Yo justo no estaba hablando con mi abogada. Bueno, no firmamos nada y se lo llevó de vacaciones. Y el viaje ya empezó medio raro, porque la realidad es que a mí me empiezan a cortar todo tipo de comunicación, le sacan su celular, bueno, pasan un par de cosas que no deberían de suceder entre padres e hijos. Bueno, y se lo llevó y cuando me avisan que no me lo iba a traer, empiezo a hablar como a escondidas con mi hijo, porque la realidad es que al cortarme comunicación yo hablaba muy poco con él. Y en una de las oportunidades él me dice que el papá no tiene pensado traerlo a lo que yo le digo a mi hijo que se quede tranquilo, que voy a llegar como sea, porque encima la dirección que ellos me habían pasado estaba mal. Entonces yo tampoco sabía dónde vivía mi hijo. Bueno, a través de una de las llamadas, que por suerte, digamos, mi hijo justo, porque la realidad es que cuando yo hablaba con él, mi hijo solo podía hablar en altavoz, o si el padre estaba presente, y si era por cámara también tenía que estar presente. O sea, yo no podía comunicarme con mi hijo libremente para que me diga nada. Y en una de las oportunidades, justo cuando me llama, estaba en la calle o arriba del auto, entonces el padre no estaba escuchando. Y bueno, es cuando logro que él más o menos me diga dónde vivía. Mi hijo, o sea, mi mamá, vivo en un lugar que se llama Tanto, salgo, doblo a la derecha, voy a la plaza, hay un cartel grande, una marca. Bueno, en fin, llegué. Y cuando llegué tuve que hacer guardia, porque obviamente no sabía lo que me iba a pasar, no le quería dar aviso al padre que estaba ahí, porque sabía que se iba a ir y se lo iba a llevar. Y bueno, cuando me canso de hacer guardia es cuando toco el timbre y le digo a mi hijo que estoy abajo. Mi hijo nunca bajó y esto, nada, quiero también dejar constancia que mi historia no solo es el problema del padre de mi hijo, sino la comasalidad cuarta de Corrientes. Me entorpeció el poder encontrarme de nuevo rápido con mi hijo, porque ellos constataban que el padre de mi hijo tenía unos papeles que obviamente no existen, no solo porque no existían, sino porque es contra la ley. O sea, ninguna madre no puede tener contacto con su hijo. Yo soy una ciudadana común y corriente. No tengo causa, no tengo denuncia, no tengo nada, no tengo por qué. A mí no tienen por qué impedirme el tener contacto con mi hijo, ni menos que menos volverlo a ver. Catalina, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, ustedes con el papá de tu hijo, ¿tienen un acuerdo ya organizado ante la justicia? ¿De quién el chico vive con vos, decías, durante el año? La tenencia la tengo yo y los acuerdos que nosotros firmamos es cuando él se los lleva de vacaciones, porque como les contaba recién, él no lo ve durante el año, ni tampoco viaja para verlo, ni nada por el estilo. ¿Y este año confiaste? ¿Qué pasó? No, no, es que todos los años se va con el papá y siempre se va entre uno y dos meses, porque vos pensás, 24-7 está conmigo, entonces cuando se va con él, la verdad que se les pasa muy rápido el tiempo y es lo que elige Baco. O sea, siempre es como, me quiero quedar un poquito más, me quiero quedar menos, pero bueno, esta vez el papá... Está claro, Catalina, que los papás, tratando de tener una buena relación por la criatura, apuesta a esa situación que sea lo más cordial posible. Ahora, presentamos en piso al doctor Héctor Costa. Doctor, bienvenido. Una vez más, los hijos de las parejas siempre quedan en el medio por alguna situación. O sea, una vez más, doctor, en el caso de Catalina es uno de los tantos casos que podemos presentar, que debe haber millones en el país, en donde los papás, o un papá o una mamá, dicen, esto es mío, y yo, y no se respeta el acuerdo, y empiezan, si soy conocido hago valer los derechos, como ha contado Catalina, o sea, hay una comisaría de por medio que dicen que han manejado mal la información. Doctor, esto lo vemos a diario, ¿no? Esto lo vemos a diario, tienen un convenio de régimen de visitas, de vacaciones, como decía la Catalina, se lo lleva una vez al año, porque juega al fútbol, entonces, bueno, lo ve una vez al año, pero ese es el convenio que él firmó a través de sus abogados que lo representan. Bueno, lo que yo veo acá es que, primero, es una privación ilegítima de la libertad, porque si no lo devolvió al chico en el tiempo correspondiente... Por eso, encima es agravado, no es simple, es agravado porque acá está el hijo, hay que ver si el hijo no sufrió problemas de salud, por lo que tenía entendido, es asmático, ¿no? Sí, tiene neumonías crónicas. Por eso. Y bueno, y por eso mismo cuando llegó, después de pasar todo lo que pasó, le agarró casi lo interno, o sea, le agarró un... Tiene principio de neumonía, porque es asmático. Vos fijate, Catalina, le digo al doctor y al panel, que por lo que estoy enterado me dirá si es así. Baco, además de estos problemas de salud que manifiesta la mamá, con todo el episodio judicial, doctor, hubo médicos legistas en el medio de esta situación en donde la criatura ha sido revisado, como es el protocolo de la justicia, en donde lo expuso a una criatura de 10 años, seguramente entendiendo cómo se revisan, a revisarle la cola, a revisarle los genitales, a revisarle su cuerpo, porque eso es lo que hacen justamente los médicos legistas. Se encuentran con una situación menor de edad, la cabeza, cómo está esa criatura, la psicología. Doctor, para entender también que esto pasa, esos médicos legistas tienen esa autorización de después presentarlo ante la justicia, es decir, la criatura estaba de tal manera, ¿verdad? Claro, el médico legista lo que es, es observa para ver si el chico no tiene signos de neurotoxicidad, si está vigil, orientado a un tiempo y espacio, tiene un discurso coherente, no tiene lesiones, no presenta lesiones, escoriaciones, para ver que esté sano e íntegro. Y después lo que se le hace es una pericia psíquica para ver si el chico no sufrió ningún tipo de, ningún accionar del padre, y a ver cómo está el chico después de esta situación, porque si el chico está llamando a la madre todos los días, encima le cortan el teléfono, no lo dejan hablar con la madre, que me parece algo ilógico, porque si hay una buena relación, el chico puede hablar con la madre todos los días, las veces que ellos quieran. Claro. Y aparte de esto, perdón Juan, y aparte de esto después, repercute en la causa, porque ahora seguramente el Chaco Torre no va a poder ver al hijo, porque seguramente Catalina le va a decir, no, esperá, hacete un estudio psíquico, yo quiero ver cómo lo va a hacer. Obvio, eso es lo primero, igual no solo por mí, sino porque el hijo ya, o sea, lo ama al papá, lo quiere todo, pero si el papá va a volver a hacer lo mismo, él quedó con miedo. Claro. Catalina, soy Juan Echegoyen, ¿cómo estás? ¿Vos estás al tanto de la respuesta, digamos, por decirlo de algún modo, mediática de tu expareja? Porque tengo entendido que habló, y dijo que te denunció a la policía, ¿esto es cierto? ¿Tú es cierto? Sí, 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 esto es cierto. Lo que pasa es que, ay, te juro que me río, pero porque no, me acuerdo de las cosas que dijo el otro día y no lo puedo creer. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque la realidad es que, vamos a decir, o sea, él tiene que salir a limpiar su nombre y el de la comisaría cuarta, que estaban, perdón por la palabra, pero estaban entongados, había plata o por interés o porque lo fuese, pero o sea, él está defendiéndose a él, porque su imagen, la verdad que lo que hizo fue cualquier cosa, o sea, no se puede hacer eso bajo ningún concepto, con ningún hijo, desde el lado del padre hasta el lado de la madre, o sea, esto va para los dos lados, no es que, ay, yo porque soy mujer, no, ¿entendés? O sea, un papelón, no, o sea, él está disconforme con cosas que la verdad que son mentira y si fuese así, las cosas no se arreglan de esta manera, primero se charlan y si no se charlan se ponen donde se tienen que poner en la justicia, en un juzgado para que no citen y pues si él tiene miedo de la salud de mi hijo, tiene miedo de la escolaridad o tiene miedo porque el chico esto, porque el chico lo otro, se arreglan las cosas donde se tienen que arreglar, vos no podés, entendés, quedarte con tu hijo sin que tenga contacto con la madre, es una locura, o sea, lo que estuvo pasando, lo fui a buscar un montón de veces con la policía, lo llamaron, él no aparecía, no quería aparecer, por eso mismo también y esto me voy más para otro lado, sino decir, a ver, estoy acá sentada para que la gente o las personas que estén pasando por la misma situación con mi experiencia se puedan dar cuenta de un montón de cosas, puedan hacer valer sus derechos, los de sus hijos, porque la realidad que estas cosas no se deben hacer, es un delito, es un delito. Está claro, Catalina, yo te pido que me aguardes un minuto, tengo que hacer un pequeño corte, hay mucha gente interesada en la continuidad del relato, la historia, a la vuelta de la pausa que es muy cortita, quiero preguntarte cómo está Baco, porque una criatura de 10 años que fue revisado por médicos legistas, felicito a los médicos porque son su función, esa revisación que puede ser desagradable para la mamá pasar por todo ese proceso, hay que agradecer que la justicia tenga médicos legistas porque ante los casos hay que revisar a las personas. Quiero saber cómo está la criatura, cómo estás vos y cómo fue desarrollándose el tema. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Aquí estamos con este caso que conmueve al país. Vemos a Catalina Artuzzi que denuncia a su expareja por todo el relato que viene manifestando, situaciones muy desagradables para la mamá, para la criatura, para todo el grupo familiar. Doctor Héctor Costa, quiero que siempre el run run y este canal sirva para entender dónde estamos parados ante esta situación. Por eso es fundamental cada uno en lo suyo. Usted es abogado, decirle a la gente ante estas cosas desde el lugar de la abogacía, de los apoderados, es fundamental el contacto con el abogado. Sí, que la gente si tiene algún problema de estas características o similitudes tiene que consultar a los abogados u abogadas de su confianza, sino que pregunten, que manden un mensaje por Instagram. Ahora es más fácil contactarse por redes sociales. ¿Es fácil contactarse, doctor? Sí, es fácil contactarse. Se manda un privado al Instagram. Fíjense lo que pasa, que así como en algún momento no le creían a las mujeres cuando iban a denunciar una violencia de género a las mujeres hace muchos años y todavía pasa. La mandaban de vuelta a la casa y ya voy con Catalina. Digo, lo que le pasó a ella porque ella desconfía de la policía. Eso es fuerte. ¿No? Lo que dijo Catalina es fuerte. Es fuerte. Digo, que notó también ella, ¿no? Cuando sucedió esto. ¿Por qué dice eso de la policía? Aparentemente habían dicho que él había pedido una perimetral que eso figuraba pero que no constaba en ningún lado. ¿Es así? Catalina, ¿vos notaste algo extraño en el comportamiento también de la policía, de las autoridades? Sí, obvio. Por eso mismo, o sea, y me encanta que haya un abogado ahí, me encanta que realmente se le pueda dar información a la gente porque a mí todo lo que me pasó me pasó por quedarme tranquila e ir por derecha porque a mí esto ya me había pasado una vuelta y entré como una loca a la casa y que esto que lo otro y me pude llevar a mi hijo automáticamente pero ¿qué pasó acá? Yo no recupero a mi hijo automáticamente porque yo entro muy tranquila al lugar pensando que a mi hijo me le van a bajar y como yo estaba tranquila en la mía mi hijo sabía que yo estaba abajo porque yo justo había hablado con él y dije estoy abajo la policía subió no me hizo subir ¿Vos llegaste con la policía al lugar? el teléfono le pasaban el teléfono a él para que le consagra Catalina ¿la policía la llevas vos? o sea ¿la policía la llevas vos? ¿la llama él? cuando está viendo cosas debajo porque dice que yo estaba haciendo disturbios y yo no estaba haciendo ningún disturbio de hecho yo le mandé la producción tiene un video de yo ahí explicando lo mostrábamos lo mostrábamos vamos a compartir ese video Catalina vamos a compartir el video que mientras vos hablabas anteriormente salía la desesperación de esta mujer una mujer joven mamá eso ya es en los últimos días que es cuando a él se lo llama por quinta vez para que aparezca conmigo y que ese mismo día es cuando surge todo que la gente empieza a hacerme el aguante por las redes los medios lo mismo lo escrachan y ahí hacen que él aparezca vamos a escuchar vamos a compartir el testimonio a ver que decía escuchamos a ver el audio bueno llegué acá en la provincia de Corrientes en la puerta de la comisaría en la comisaría de mi amigo hace una semana que estoy tratando de contactar a mi hijo lo vino a buscar porque vine de ocasiones con el padre y no y todavía no lo encuentro todavía el padre no aparece con mi hijo estoy acá esperando porque es la quinta citación que le hacen no lo trae así que vamos a ver si ahora se decide traerlo bueno no que fuerte bueno ahí es muy fuerte una mamá desesperada que además además el agregado doctor Costa que tuvo que viajar o sea desde de donde viajaste de Mar del Plata a corrientes desde buenos aires porque yo venía de viaje pero si no de Mar del Plata sí claro que tremendo durante una semana aparte en silencio a escondida hay convivencia claro hay convivencia de la policía y hasta del poder político capaz con de hecho saco torres yo vuelvo a la comisaría disculpen vuelvo a la comisaría y pido que por favor me den los nombres de los oficiales y del comisario que había hablado con él ese día y que te manifestaron no me lo quisieron dar no me lo quisieron dar pero esto es un ocultamiento o sea siempre cuando un policía tienen el LP el número porque dicen dice el nombre apellido y el LP acá abajo dice un número que eso es el legajo el legajo policial eso lo tienen que dar eso es transparencia de la información doctor Catalina dice cinco días me lo hicieron dar y como que me dijeron no sé si la mandé la formación yo tuve que filmar escondidas adentro de la comisaría para que queden escrachados los que no me quisieron pasar los nombres los nombres de los oficiales que estuvieron ese día y del comisario que supuestamente había hablado con él ah tremendo cómo tiene que actuar la policía y cuánto tiempo puede esperar un papá una mamá para hacer la denuncia de que la expareja o digamos su padre la otra padre el otro progenitor se llevó al chico o sea cuánto tiempo pasa para decirlo bueno esto es un secuestro esto es una sustracción de menor la denuncia la tienen que hacer en el primer momento porque seguramente cuando ella hace la denuncia antes de viajar imagínense claro cuando ella hace la denuncia lo que van a buscar es el paradero del menor entonces van a decir ¿quién lo tiene el padre? ¿dónde está? en corrientes ah mirá tienen que ir a la comisaría cuarta o a la comisaría de corrientes y empezar a buscar ahí seguramente va a ampliar la denuncia ¿dónde hiciste la denuncia? la denuncia inicial ¿en Buenos Aires? ¿cómo? la denuncia inicial antes de viajar ¿la hiciste en Buenos Aires? sí y esto es muy importante para que escuche la gente o sea que hay un problema de jurisdicción hay un problema a ver chico dice muy importante para que me escuche la gente fundamental eso a ver contanos un poquito porque o sea de verdad que si estoy acá sentada es para que de verdad la gente le sirva esto porque no tenemos idea de nada la primera denuncia que yo hago por violencia de género y porque el padre no me estaba dejando comunicar con él y me estaba bloqueando de todos lados la denuncia la hice a través de internet te piden un montón de datos y después cuando vos mandás la denuncia vos te tienen que llamar de la fiscalía que te corresponde por el domicilio que vos pusiste y donde estás radicado yo hice esa primera denuncia que se hace por internet porque ahora estamos en ferias son vacaciones o sea los juzgados se manejan igual que todos nosotros para tener vacaciones están los juzgados de turno que es los que te atienden pero bueno todo es muy lento pero yo hice una denuncia antes de llegar a la provincia de Corrientes y antes de saber que me iba a pasar todo lo que me pasaba por eso lo que quiero decir también es que no tengan miedo denuncien guarden todo o sea porque estas cosas después le tenés que explicar a los oficiales al juzgado y si no tenés información no tenés material para darles o sea es como estás perdido ahora Catalina digo vos conviviste con el papá de la criatura es el papá de tu criatura que de qué pasó con este muchacho querido por mucha gente deportista que 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 devolución tenés hacia el papá que te hizo pasar este tremendo momento desagradable innecesario cuál es esa devolución para este muchacho que se llama chicos Juan Manuel Torres Juan Manuel Torres que te voy a decir no 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 voy a seguir ensuciándolo porque ya todo el mundo que lo conoce sabe su prontuario bueno se pueden meter por internet y les va a salir absolutamente todo no tengo la necesidad de ser manado de verdad es el es el papá de mi hijo y el día de mañana mi hijo a ver si estoy sentada acá es para poder concientizar y ayudar a la gente y si estoy acá es porque mi hijo también lo sabe y porque fue protagonista de lo que pasó yo hablar mal de él no voy a seguir hablando ni voy a estar diciendo nada porque seguir ventilando cosas que para mí no son necesarias ni creo que va a traer nada bueno mi mensaje es otro es otro de verdad así que me llamo al silencio porque todos saben de la clase de persona que es Catalina vos recién hablabas en un momento y dijiste violencia de género y hay mucha gente que nos está mirando y la verdad seguramente que también muchas mujeres que ven en vos también un retrato de lo que han vivido lamentablemente puntualmente que fue lo que viviste cual fue esa situación límite también que te hizo tomar la decisión de separarte para saber y para conocer un poquito más todo el calvario por el cual pasaste bueno obviamente que yo estoy sentada acá y lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier persona que está del otro lado cualquier mujer por eso una no puede renegar de sus problemas y yo no tengo ningún problema obviamente me costó un montón yo la primera vez que terminé las cosas con él las terminé en malas digamos y en ese momento me llamaron de un montón de lugar de un montón de canales para salir a contar mi experiencia y por miedo y porque estamos hablando hace ocho años atrás que no es lo mismo de lo que es ahora y gracias a Dios avanzamos un montón las cosas a ver si a mí me está pasando es porque evidentemente del otro lado tengo una persona que fue celosa una persona de que yo no podía ver a mi familia una persona de que no podía usar escote una persona de que era muy 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 posesiva entonces ¿qué les puedo decir a las mujeres que están del otro lado? a las personas porque a los hombres también les puede pasar es cuídense no tengan miedo denuncien denuncien constaten de las cosas que les están pasando porque a mí me pasó que no denuncié que no denuncié y yo no sabía ni idea lo que estaba haciendo y que hoy hubiese servido un montón las denuncias que yo no hice antes ¿te agredió físicamente? que no tengan miedo ¿te agredió físicamente tu expareja? no 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 es ahí por donde quiero ir de verdad es de verdad otro mensaje que yo quiero dar acá pasó que un padre no puede negar verle a su otro progenitor siendo madre o padre esas cosas no se hacen no se deben agarrar los chicos de rehenes y bueno esto hacer valer los derechos que tenemos cada uno como mujeres como niños y hay que hacérselo valer al que tenemos en frente que sea familiar o pareja o a las personas que están en su cargo que nos tienen que cuidar y no nos cuidan no nos cuidan entonces basta de tanto machismo basta de de tener miedo basta basta porque no 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 se puede que digamos que lo tuvo a tu hijo en corrientes tenés miedo que quizás porque vos decís que lo puedes seguir viendo que en un próximo viaje se lo lleve del país no no porque ya la próxima vez esto va a ser todo imagínate ya está escrachado por todos lados y la próxima vez me parece que ya no va a tener más ganas y aparte va a estar totalmente especializado y no sé si mi hijo va a querer ir y lo va a tener que venir a ver él entonces no sé hasta qué punto él se lo va a llevar y déjame aclarar algo a mi hijo cuando lo revisaron al haber al haber estado buscándolo durante siete días y no haber o sea yo no le hice denuncias digamos él no me hizo denuncias a mí a ver hay cosas muchísimo más graves que le pasan a los niños de verdad que son violados que son golpeados o sea a mí lo que me hicieron es que me sustrajo a mi hijo y no sabía dónde estaba no sabía su paradero pero déjame aclarar que a mi hijo lo revisó un médico sí obviamente pero solo le sacó la remera lo dio vuelta se fijó que tenga moretones estábamos los dos padres presentes y nada digamos era como no sé cómo es en realidad a ver para Catalina hacer detalles estaban los dos papás presentes estaba tu ex y vos ante esa situación exactamente porque cuando a mí me lo vienen a traer ah qué momento qué momento porque te imagino vos con toda la la situación vivida la bronca hablemos de bronca de injusticia con un médico legista que vos a esa altura ya no sabía si el sistema de corriente era legal o ilegal por esto de que la comisaría no te querían dar el apellido del comisario de los policías y vos te encontraste con que no querían que lo veas a la criatura entonces me imagino ese momento la criatura ahí sentada ¿no doctor? pero el tema es que ahí el médico legista no se lo va a jugar ahí el médico legista no se lo va a jugar por el Chaco Torre porque está poniendo la firma de él y si él llega a poner algo a favor de él le sacan la matrícula entonces él tiene que ser imparcial tiene que tiene que poner en el diagnóstico en el informe médico todo lo que hay que no presentaba lesiones que estaba vigilo orientado en espacio que estaban los dos padres presentes todo bien ¿estaba orientado en espacio y lugar la criatura o estaba asustado ver a una mamá preocupada un papá que quizás no la realidad es que cuando yo lo vi la primera vez lo vi parado lo vi muy asustado y miraba al papá como diciendo ¿qué hago? o sea de verdad él tenía miedo en la situación porque o sea él lo expusieron durante siete días a no verme a decirle cosas que no voy a contar o sea lo expusieron al miedo que es la realidad pero bueno una vez que ya lo tenía conmigo o sea me agarró como una garrapata y no me soltó más y lo revisó el médico y después tuvo que hablar con tres psicólogas por suerte de la provincia de Corrientes le da mucha bola a los niños o sea lo que dicen los niños obviamente tienen que hablar con varias psicólogas porque un niño puede estar influenciado pero bueno Baco fue muy claro de que se quería venir conmigo y que quería volver a su vida a normal que ya está que ya que ya se había cumplido el tiempo de estar con su papá quería volver a su casa no, no, no tremendo porque en este relato doctor Héctor Costa que está en piso y yo tomo lo que vos decís que agradecés que en un piso televisivo haya un abogado tan prestigioso como el doctor para entender que cuando la situación doctor se va de las manos ahí tiene que intervenir la parte legal porque esta chica que vemos en pantalla exitosa actriz querida por el público tuvo que viajar a Corrientes para saber dónde estaba la criatura llegó a la puerta del edificio y sabiendo que estaba la criatura arriba le negaban ver a la criatura y lo que dice también Torres la ex pareja de Catalina y el padre de su hijo es que ella tuvo una actitud muy agresiva en ese encuentro muy agresiva estuvo una semana esperando esta mujer y además de eso igual además de eso no me importa además de eso o sea es como les contaba recién yo la primera vez que me pasó esto hace tres años atrás ahí sí entré como una loca de verdad y por eso me pude llevar a mi hijo pero esta vez como entré tranquila además cuando entró la policía me miraron como diciendo dónde están los disturbios acá está el testigo bueno la policía te voy a decir pero ellos viven en una torre y tienen y tienen y como se dice y tienen seguridad privada si yo hubiese entrado como una loca primero si vos tenés seguridad privada en la entrada no te dejan pasar cómo yo voy a entrar la vez pasada sí había podido entrar porque era un edificio normal y en cuanto se metió alguien me metí pero esta vez no tenía forma ¿cómo le explicás hoy abajo lo que pasó? él lo entiende todo ya sabe lo que pasó ¿qué pasó para él? no hay mucho más que explicar ¿qué te cuenta él? ¿cómo? ¿qué te cuenta él? ¿qué te cuenta él? ah que no no que él sabe como es el papá que otra vez se la mandó por así como hablan los chicos que nada que sabe que estuvo mal y él sabe si él tuvo que hablar con la psicóloga o sea nosotros estuvimos hasta las cuando me lo entregaron estuvimos hasta las 3 de la mañana en la comisaría de la mujer al otro día tuvimos que volver al juzgado o sea inevitablemente o no mi hijo no tiene 2 años tiene 10 entiende todo y sabe que el papá se equivocó y sabe que el papá esas cosas no se deben hacer porque además yo fui con mi papá con el abuelo él le dice babu el babu también le explicó todo y bueno nada lamentablemente y bueno tiene que saber que el papá es así y que esas cosas no se hacen ahora lo que llama lo que llama la atención yo entiendo que viste que cuando uno decide hacer algo público también tiene su resguardo y Catalina está teniendo su resguardo ella tiene una intimidad que vivió Héctor doctor con el jugador con Juan Carlos Juan Carlos Torres dijimos Juan Manuel Torres Juan Manuel Torres que lo vemos en pantalla está jugando hoy te pregunto está jugando en corriente está retirado ahora cuando vos recién manifestabas yo entré en un momento como loca a buscarlo ¿dónde fue ese episodio? ¿cómo fue? ¿allá en corriente? no esto a mí me pasó hace tres años atrás que una vuelta me había hecho lo mismo que no me lo traía no me lo traía y yo caí y nada no no me abrían la puerta y es cuando yo llamo a la policía porque estaba como loca bueno él también dice que tenía un papel que obviamente no tenía porque vos para que te den una cautelar o lo que fuese eso lo puede contar el abogado también o sea para que te den una prohibirle primero no se puede o no no se le puede prohibir a una madre de hecho no se le puede prohibir y te cuento a ningún familiar esto también para que la gente lo sepa a ningún familiar o sea ningún abuelo ningún tío tengo tengo que cerrar doctor muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias te cuento una cosa Catalina estoy hablando con el papá la producción está hablando con el papá ahí te voy a contar te voy a contar quiero le pido producción chicos mañana vamos a seguir con la historia con la que comenzamos me parece muy bien darle un cierre a Catalina con este tema con la palabra del papá de Baco ella dice lo siguiente perdón él dice lo siguiente hola ella puede hablar y decir lo que quiera sigue nosotros tenemos todo presentado en la justicia si que tiene presentado el papá manifiesta que tiene todo presentado en la justicia Catalina tenemos que cerrar el programa si mañana ves conveniente si hay una parte que quieras contar nos volvemos a comunicar yo te agradezco tu tiempo y te mando un beso a vos a vos y a vos vale déjame decir lo último lo último lo último que es el mensaje que yo quiero dar y no es esto que está haciendo él de contestar y ventilar cosas que a su hijo realmente le van a hacer mal déjame decir que la gente tiene que hacer valer sus derechos perfecto los niños y que no tengamos miedo y que sigamos adelante perfecto Catalina gracias un besito tengo que entregar el programa muchísimas gracias al panel Chico Juan un placer Nanín Timoico te veo con ese regalo de K78 entren a la página de mis amigos productos para el auto espectacular K78 impecable y gracias Jota querido mañana a las 4 de la tarde nos encontramos en este programa que es el ronón del espectáculo acá no somos la agenda sino que acá la escribimos como te quedó el ojo mañana a las 4 de la tarde en esto que es el ronón del espectáculo chau chau